Estamos aquí reunidos para pedir a nuestro Señor por esa paz y tranquilidad que debemos de tener en nuestro pueblo. Y hagamos estas fiestas patrias por el 209 aniversario, pues un referente de convivencia familiar, donde la paz, como decíamos, la convivencia y la buena organización perdure, y que nuestras costumbres, nuestras tradiciones de nuestro pueblo, pues sigan adelante. Por eso les pedimos a todos los realizadores, al pueblo en general, que se unan para sacar adelante esta festividad tan bonita. Somos referentes en el Estado y quizás en el país, y hay que seguir procurando con esta tradición. Por eso el día de hoy, como decíamos, venimos a pedir a orar, porque todo salga bien, pero ustedes nos pueden ayudar, corran la voz igual afuera, con todos los compañeros de aquí de nuestro municipio, para sacar adelante la festividad. Pues les deseamos que todo salga bien, y que nos apoyen, y que ¡Viva Iztapas de la Salud! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Muy buenas tardes a todos ustedes. Pues, doy gracias a Dios por darme la gran oportunidad de un año más hacer uso de la palabra y dirigir el himno nacional mexicano aquí en este lugar sagrado y tan especial para todos los ispapenses. Pero previo, yo quisiera que al Padre Eustorio, cuando yo lo indique, le brindemos un fuerte aplauso. Gracias, yo sé que ya debemos empezar, pero miren, que ese aplauso sea porque desde que él está, siempre nos ha dado cabida en la iglesia para hacer la misa de la patria. Y adorna más bonito y con colores patrio la casa de Dios y prepara su homilía y nos hace reflexionar. Y nos da la bendición y en su homilía dice que nos portemos bien para que esta tradición no muera y siga adelante. Por esa razón, y porque cada año está con nosotros, ahora sí, vamos a brindarle un fuerte aplauso, por favor, a nombre de todos los ispapenses. Gracias. Para usted, para Dios. Gracias. Yo no sé si va a celebrar todavía, me imagino que sí, pero cuando termine vaya, descanse, tómese su lechita, si cena, cene muy rico, o lo invitamos a la presidencia municipal con nosotros, ¿verdad? Bueno, ya estoy invitándonos, pero no, perdón. Y antes de acostarse, estamos haciendo el ayuntamiento de los participantes del simulacro, una campaña por rescatar nuestra tradición. Que usted, sin ser de aquí lo dice, es muy bonita. Imagínese los que nacimos bailando la danza de los zapaches, ¿qué sentimos en la pared? Y desgraciadamente, año con año se ha ido perdiendo. Queremos, queremos rescatarla. Desafortunadamente, la gente que causa problemas no nos está huyendo, porque está hasta allá afuera, o está más allá afuera, ¿no? O en otro pueblo, pero con esa oración que le estoy pidiendo, Padre, nos va a ayudar mucho. Le pido que siga acordándose de nosotros y dirija esa oración antes de acostarse. Y gracias por todo. Comenzamos al cuarto tiempo. Un, dos, tres. Mexicanos al grito de guerra, el acero al presa y el brillo. Y de fiebre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y de fiebre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Señor Padre, a tus sienes de oliva, que la paz de la sangre divino, que en el cielo tu eterno destino, por el reno de Dios escribió. Y de fiebre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y de fiebre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Muchas gracias, Maestro Jorge y a Dios me bendiga. Doy las gracias a vuestras autoridades, a vuestro presidente, a vuestra presidenta y a todo el personal del H. Ayuntamiento, a todos los que embellecen estas bonitas fiestas patrias, los zapaches, a todas las personas que trabajan a la banda de guerra, como dos meses estuvieron ensayando, su amor a la estafa. Muchas gracias por su dedicación. Muy bonito que Dios nos siga en nuestra vida, para contemplar y ánimo, año por año, para servir a Dios en esta parte. Gracias a todos los feligreses que nos han acompañado. Que el Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y tu Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos irnos en paz, la misa ha terminado. Quiero gracias a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga, felices fiestas patrias. Amén. 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 Música ¡Gracias!